¿Te imaginas una moto de apenas 50 centímetros cúbicos que podía alcanzar los 21.000 RPM y dejar atrás a muchas más grandes? Así era la Honda RC116, una máquina diminuta pero brutal que conquistó los circuitos en los años 60. Fue la joya de Honda en las carreras de motos ligeras y su historia está llena de hazañas increíbles. ¿Cómo esta pequeña moto logró convertirse en una leyenda? Hoy te lo cuento todo. En los años 50, Honda tenía un objetivo claro, conquistar las competiciones europeas. No era solo por orgullo nacional, era una estrategia de marketing para mostrar al mundo que Japón podía producir tecnología avanzada. Honda no solo quería ganar, quería hacerlo de manera espectacular, utilizando tecnología que hiciera que los europeos se replantearan todo lo que creían saber sobre el motociclismo. Después de probar suerte con la Honda RC142 en la categoría de 125 centímetros cúbicos, decidieron aventurarse en algo más radical, la clase de 50 centímetros cúbicos. Su primera incursión fue la Honda RC110 de 1961. Sin embargo, sería la RC116 de 1966 la que realmente se convertiría en una leyenda. La Honda RC116 fue la cúspide de la innovación de Honda en las competiciones de 50 centímetros cúbicos, una verdadera obra maestra que llevaba el concepto de ligereza, potencia y aerodinámica al extremo. Diseñada para dominar las pistas, esta moto destacaba por su motor bicilíndrico en paralelo DOHC de 49.77 centímetros cúbicos, una joya de la ingeniería capaz de alcanzar unas impresionantes 21.500 RPM, una cifra que sigue siendo difícil de imaginar incluso hoy en día. Su diseño no solo se centraba en la velocidad, sino también en la precisión mecánica. Contaba con ocho válvulas, cuatro por cilindro, una caja de cambios de nueve velocidades para aprovechar al máximo su potencia y una salida de 16 caballos. Una hazaña notable para una moto tan pequeña. Pero lo que realmente la hacía única era su peso, o mejor dicho, la falta de él. Con solo 58 kilos en seco, esta máquina combinaba una agilidad impresionante con una capacidad técnica que la colocaba en la cima de las competiciones. Cada elemento de la RC116 estaba pensado para maximizar su rendimiento, convirtiéndola en una leyenda sobre ruedas. Para poner esto en perspectiva, este pequeño motor tenía una potencia específica de 320 caballos por litro. Incluso hoy, eso es una cifra que deja a la mayoría de los motores aspirados en vergüenza. El chasis multitubular, combinado con un diseño minimalista, convirtió a esta moto en una de las más ligeras y ágiles de su tiempo. Era, literalmente, un arma sobre ruedas. En su debut en 1966, esta moto fue pilotada por nombres legendarios como Luigi Taveri. Su superioridad en las pistas fue tan abrumadora que Honda dominó por completo la categoría de 50 centímetros cúbicos ese año. Imagina ser un piloto europeo en los 60, creyendo que tu moto es la mejor, solo para ver a una diminuta Honda pasar zumbando a 175 kilómetros. Era humillante y también aterrador. Hoy te parecería muy poco, pero oye, eran los 60. Los competidores intentaron contrarrestar a Honda con motores de dos tiempos, equipados con hasta 18 marchas, pero ni siquiera eso fue suficiente para frenar a la RC-116. El dominio japonés en las competiciones internacionales entre 1961 y 1967 fue tan abrumador que no dejó lugar para que otras marcas pudieran competir en igualdad de condiciones. Honda, Yamaha y Suzuki revolucionaron las categorías con tecnologías avanzadas y un enfoque casi obsesivo por la perfección, lo que resultó en un monopolio absoluto en muchas de las parrillas. Este periodo marcó una era dorada para las marcas japonesas, que demostraron al mundo de lo que eran capaces en términos de innovación, fiabilidad y rendimiento. Sin embargo, esta superioridad también generó una gran controversia en el mundo del motociclismo. Los fabricantes europeos, especialmente los más pequeños como Derby, Bultaco y Cradler, comenzaron a quedarse atrás debido a los enormes recursos tecnológicos y financieros de los japoneses. Ante esta situación, la Federación Internacional de Motociclismo, FIM, decidió intervenir para equilibrar la balanza. En 1968, implementaron cambios drásticos en el reglamento técnico, limitando aspectos como la cilindrada, el número de cilindros, las marchas y las revoluciones máximas. Estas nuevas reglas estaban diseñadas para frenar el vertiginoso desarrollo de las motos japonesas y dar una oportunidad real a los fabricantes más modestos, especialmente a marcas europeas y españolas que no podían competir con el músculo financiero de las empresas niponas. Esta decisión, aunque polémica, buscaba preservar la diversidad en las competiciones y fomentar una lucha más igualitaria en las pistas, aunque ya sabemos que esto termina en innovación cero, y por eso esto también provocó el retiro temporal de Honda de las competiciones oficiales, pues la marca consideró que los cambios limitaban su capacidad para demostrar su supremacía tecnológica al quitarles las libertad de innovar y mejorar constantemente. Este periodo marcó un punto de inflexión en el motociclismo mundial, redefiniendo cómo se equilibraba la competición entre gigantes tecnológicos y fabricantes independientes. En otras palabras, Honda era tan buena que tuvieron que cambiar las reglas del juego. Básicamente los rivales dijeron, oye Fim, si no podemos vencerlos, cambia las reglas para que tampoco puedan ganar. En los años siguientes, este cambio de reglamentación enfureció a Honda, que decidió retirarse oficialmente de las competiciones en 1968, al sentir que perdieron la libertad que hacía que las carreras fueran la pasión por ganar y no solo seguir reglas para ser equilibrado con los demás. Esto marcó el fin de la era de la RC116, pero no de su legado. Esta máquina marcó un momento clave y era una obra maestra del diseño orientado al rendimiento. Con una estética que combinaba simplicidad y funcionalidad extrema, esta moto no dejaba lugar para adornos innecesarios. Cada elemento estaba diseñado con un propósito claro en mente. Era baja, delgada y tan estrecha como una bicicleta, optimizada al máximo para minimizar la resistencia al viento. La prioridad era la aerodinámica, y Honda no escatimó en detalles para lograrlo. El piloto prácticamente desaparecía dentro de la silueta de la moto. Para alcanzar el máximo rendimiento, tenía que adoptar una posición extrema, tumbado sobre el depósito alargado, con el trasero elevado apuntando al cielo, los codos pegados al cuerpo y la cabeza escondida tras una cúpula diminuta. El conjunto parecía una flecha humana en movimiento, diseñada para cortar el viento como un bisturí. Cada curva y cada línea de la RC116 estaba enfocada en maximizar la velocidad y la eficiencia aerodinámica. Otro detalle sorprendente era su sistema de frenos. En lugar de utilizar un tambor convencional o un freno de disco, Honda optó por un diseño innovador inspirado en las bicicletas, con zapatas que friccionaban directamente sobre la llanta. Este sistema ultraligero era suficiente para las necesidades de las carreras de la época, ya que el enfoque principal era mantener la velocidad, no frenar. Junto a esto, los neumáticos eran tan delgados que parecían sacados de una bicicleta de carretera, reduciendo aún más el peso. El chasis multitubular, construido en acero ligero, era una pieza clave en esta ecuación. Sostenía el diminuto motor bicilíndrico como si fuera una joya, eliminando cualquier exceso innecesario. Gracias a estas decisiones de diseño, la RC116 lograba un peso total de apenas 58 kilos, convirtiéndola en una de las motos más ligeras y ágiles jamás vistas en las pistas. Una verdadera máquina de precisión diseñada para conquistar las carreras. Aunque la RC116 tuvo una corta vida en las pistas, su impacto fue enorme. Demostró que la ingeniería de precisión podía superar la simplicidad, y su legado vive en cada moto deportiva moderna. No solo era una máquina de competición, era una obra de arte sobre ruedas. Con su motor de cuatro tiempos a 21,500 RPM, desafió las expectativas de lo que un motor pequeño podía lograr en una época dominada por los dos tiempos. Esta moto representaba el espíritu de innovación y la búsqueda incansable de la perfección técnica, y ese legado vive hoy en cada moto deportiva que busca combinar ligereza, potencia y aerodinámica. Además, la RC116 estableció un estándar que cambió la percepción del mundo de las carreras. Honda no se limitó a competir, redefinió las reglas del juego. Su enfoque en la innovación tecnológica inspiró a otros fabricantes a pensar fuera de lo convencional y a desarrollar soluciones más avanzadas para sus propias motos. De muchas formas, la RC116 abrió la puerta a una nueva era de ingeniería motociclista. Hoy en día, aunque la RC116 se encuentra en museos como un recordatorio tangible de una época dorada de las carreras, su espíritu sigue vivo. Es venerada por los entusiastas y expertos como una de las motos más avanzadas jamás construidas. Un ícono de la creatividad y el ingenio humano. No importa cuánto tiempo pase, la RC116 seguirá siendo una leyenda que demuestra que el tamaño no importa cuando tienes innovación, ambición y visión, pero sobre todo, libertad de innovar. Y si quieres descubrir otra japonesa que daba batalla a la RC116, equipada con 14 marchas y con un sonido que parecía el zumbido de un mosquito enfurecido, no dudes en darle click a este video y nos vemos ahí.